Y bueno, venimos llegando aquí al Parque Fundidora, aquí en Monterrey, y siguiendo disfrutando de la macroplaza, más de 40 hectáreas, y siendo la segunda más grande del mundo, con la de Moscú. Un saludo, buena vibra. Y disfrutando del Horno 3, Centro Interactivo de las Ciencias del Museo del Acero, Parque Fundidora, aquí en Monterrey, y te enseño lo más emblemático de aquí, de este bonito estado. Venganme a ver, saludos, súper norteguísimo, a la borde. Aquí en el Horno 3, aquí en el Parque Fundidora, disfrutando de los dos situaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!